¡Gata Show! ¡Gata Show! El mejor programa de entretenimiento y diversión ¡Gata Show! Espectáculos y farándula ¡Gata Show! ¡Gata Show! Con esa música, señores, le damos la bienvenida a su programa Gata Show. Un aplauso fuerte, 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 fuerte. ¡Gracias! 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 Él está feliz porque para él es importante haber participado, a ver cuánto quisiera estar en su lugar y estar en ese evento. Ya tiene para contarle a sus nietos, ¿no? Estuve en este evento, del palamericano para palamericano, no cualquiera está. Así que un aplauso también a Francisco Rodríguez, por favor. Que no siempre es bueno ganar, que sí, claro que sí, pero mucho más importante también es participar, así de fácil. Ahora, señores, vamos con la siguiente información y quiero compartir con ustedes que por primera vez salimos el espectáculo musical ABA, de show, tributo a la famosa banda sueca más esperada del mundo. A mí también me encanta ABA, es buenísimo. Yo prefiero que ustedes vean el video. Muy bien, muy contento porque faltan pocos días para el concierto que vamos a ver, el tributo a ABA, esta agrupación que viene haciendo mucho ruido a nivel mundial y que ahora está llegando a Perú y estoy muy contento porque voy a poder disfrutar de mi concierto, voy a estar ahí de todas maneras. ¿Y las entradas dónde las pueden conseguir? En teletique de 1 y metro, me imagino que acá también en la boletería cuando lleguen a la puerta del Marianguela, pero en teletique de 1 y metro van a poder encontrar las casas. Todos ustedes, vengan en familia, vengan solos también si quieren, pero vengan en familia y lo van a disfrutar a lo grande. Nos esperamos acá. Yo soy un crédito para ATA SHOW y tú vas a salir de todas maneras, ¿no es cierto? ¿Pero tengo mis entradas? ¿Por qué crees que tengo mis entradas? ¿Por qué crees que tengo mis entradas? ¿Por qué tengo mis entradas? No, estas no son las de ATA SHOW porque estas ya tienen nombre y apellido. Pero hay que hablar con Rosa, hay que hablar con Rosa, vengo. Un saludo para ATA SHOW. Un saludo para ATA SHOW, vengan a disfrutar de su show. Un abrazo muy grande para todos ustedes y sigan disfrutando todo lo que les presentan en ATA SHOW. Cuídense, chao, chao. Yo estoy aquí con una gran actriz peruana, Evelyn Ortiz. ¿Cómo están, Evelyn? Muy bien, gracias. Un saludo también para Irene. La gratas. Un saludo. Bien, en este caso dime, ¿qué expectativas para este evento? Que ya nos falta poco ya. Bueno, estamos prácticamente a un mes del concierto. Es un tributo a ABA. Además, tendríamos que decir también que este grupo es avalado por la misma agrupación. Tiene a dos músicos que estuvieron en ABA y además participan músicos de la Sinfónica de Londres también. Me imagino emocionada ya que fuiste protagonista del musical Mamma Mía con las músicas de ABA. Eh, bueno, sí. De hecho, este, Mamma Mía lo que hizo fue recordar un poco a la música de ABA, ¿no? En la época de los 70's. Son clásicos ya que supera a cualquier generación. Así es que nada, muy bien con la expectativa de este concierto. Bien, ¿podrías invitar por favor a todos las gatitas, a los gatitos que vengan al concierto a verlo? Claro, por supuesto. Invitamos a todos los amigos a que vengan aquí en Marengola primero a comprar sus entradas en Teleticket. Hay un 10% de descuento con las tarjetas Interbank. Así es que nada, no se la pierdan. Va a ser aquí en el Marengola este 11 de septiembre. Tributo a ABA. Es importante resaltar que también se suma a la lista de seguidores nuestra Evelyn Ortiz y Gustavo Mayer y entre otros. Ahora, nos cuenta Chano que hasta el primero de septiembre es el 10% de descuento con su tarjeta Interbank. ¡Listo! El cherry para ti, mi Chanito, ¿ah? Ahora sí. Vamos con la siguiente información. Se avecina el espectáculo más esperado, ¿ah? Yo también tengo que estar ahí en primera fila. Por favor, Fiorita, usted no va. Yo voy. 90 POC Tours que reúne Magneto Mercurio de Sacado. ¡Ah, no! ¡Qué genial! El 11 de octubre. Mejor, comparto con ustedes este video. Samantha Braizos de Gata Show. Me encuentro con una grande Karina Rivera. ¿Cómo estás, Camila? Bien, Samantha. Un saludo para todos los espectadores de la Gata Show. Estoy feliz, feliz de poder asistir a este concierto. Imagínate quién no, bueno, hoy mi generación, no iba a decir quién no ha bailado en los temas. Pero sí, o sea, con los remixes y actualmente creo que la mayoría conoce a tantos artistas que van a estar con nosotros el 11 de octubre. Dime qué conoces, hermano. Definitivamente. ¿Quién no ha gozado? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué expectativas tienes para este evento? Escucha, ya estoy armando mi playlist en Spotify para cantarme todos los temas. ¿Vas a estar ahí presente? Me imagino que sí. Claro, definitivamente voy a estar ahí adelantito, cobriendo los mejores temas de los diferentes artistas que van a ir. O sea, va a ser un concierto larguísimo, porque te imaginas la cantidad de artistas y por única vez en nuestro país. Es que si no me lo voy a perder. Todos los espectadores, atentos, porque este 11 de octubre, tal cual ustedes ven aquí, va a haber un súper concierto en nuestro país. Es que Lima va a bailar sin parar. ¿Y dónde va a ser esto? Pues en la Universidad Agraria, en la explanada de la Universidad Agraria, con muchísimos artistas indicados. Mercurio, Magneto, OV7, Desacados, Pablito Ruiz. Está el fan club aquí. Pablito Ruiz, ¿quién más? No me quiero mirar de nadie, por Dios, ¿qué va? Bueno, ¿qué canción te acuerdas? Oye, ¿cómo estás? Claro, OV7, Calimba, claro. Oye, no, me parece que hay muchísimos. Así que, bueno, las entradas ya están a la venta, entrada ya, así es que no se lo pierdan. Vayan y mancha a cantar, hagan su playlist como yo. Tengo que recordar todas las letras perfectas porque hay unos temazos. Así es que los espero. Caco de grande, Carlos Cacho, cuéntanos, ¿cómo estás? Contento, feliz, es que te vengo a la fiesta, me parece el monstruo, la idea, me encanta. Qué expectativas, nos vamos a ver ahí, ¿verdad? De todas maneras, por favor, no, hoy estás juntos, nos olvidamos. Jamás, ¿quién no ha gozado? Todos los monstruos, me encanta. Dime, ¿qué proyectos tienes ahora? Bueno, nada, a sentar el programa, que está súper bien, que estoy contento. El programa tenía muy buena aceptación, así que creo que eso nos corresponde, pues, es forzarnos más para que la audiencia no se defraude, ¿no? De octubre, en la esplanada de La Agraria, en La Molina, la fiesta de los noventas. Toda tu mejor época, en un solo lugar, en un solo tono, todos en el escenario. Sí, perfecto, muchas gracias, Carlitos. Allá nos vemos. Caray, ¿quién no ha gozado, deleitado, enamorado, bailado con la música de Mercurio y Manecto? Yo sí, ¿ah? Ustedes no, chicos, ninguno, son muy tiernos, pues, ¿no? Oye, Saulo, no seas... Tú, qué bien, ¿qué estás enamorado de Carmencita, no es cierto? De Comaneta, ¿estás enamorado? Por favor, Saulito, es nuestro amigo que está aquí, nos ha venido a visitar, es Saulo al tanto de... Bueno, también otros que han asegurado su participación, perdón, su presencia, estar en primera fila, nada menos que Jané Barbosa, las Rulitos, me imagino que irá con su novio, ¿no? Carina Rivera y Carlos Cacho, esta nota le pertenece a nuestras pupilas, Samantha Braison y nuestro Jorge Guerrero Abregú. Vamos a una pausa y venimos por más. Al ritmo de esta música, ¿quién está buenazo? Asmishan, se supone. Continuando con el programa de Gata Show, Recuerda, yo soy Irene Rojas, su gatita, y quiero agradecer, por supuesto, a Osono Salud Perú, que son purificadores de aire y agua con ozono. Usted puede ingresar a su página web, ozonosaludperú.com, y ahí va a conectarse y hacer sus pedidos, por supuesto. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra guapa menina, Esther Champollán. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Lo dije bien tu apellido? Si no me corriges, ¿ah? Sí, no te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Te ha ido, Regia. Gracias, gatita, y un saludo a todos los que nos ven a través del Facebook Live. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, y vamos a ver la Gati Noticias. No solamente por Facebook Live, sino también estamos en... Permíteme mandar un saludo, ya que Gata Show cumplió 10 años, a la gente linda de Huancayo, a través de Unitel Perú, donde llega nuestro programa, Récord TV Canal 80, Chimbote, DKR TV Visión, Guaraz, Cosmo, Trujillo, Chiclayo, Piura, y por supuesto, Azteca 50, California, San Francisco, para toda la comunidad hispana de los Estados Unidos. Estamos en un montón de plataformas. Sí, y ahora, ¿con qué empezamos? Cuéntame. Bueno, te cuento, gatita, que nos vamos al teatro. Nos trasladamos al teatro. Y les cuento que se presentó a los actores de la obra Volley, dirigida por Aldo Millachiro, donde están superactores como Andrés Salas, Valkyrie Aragón, Bani Ansheli, Sebastián Monteguirfo también está ahí. Esta obra trata acerca de un joven que está confundido, acerca de muchos sucesos de la vida. Y es que, ¿cómo no se va a confundir si se enamora de la novia de su mejor amigo? ¡Guau! Tenemos las imágenes, ¿qué te pasa si lo vemos? Sí, vamos a ver las imágenes. Estamos en ensayos de Volley, estamos ya dos o tres semanas, dos semanas y media de estrenar en realidad. Entonces, les queremos presentar al elenco, Fiorella Luna, Bani Anshinelli, Sebastián Monteguirfo, Andrés Salas, Greta Ligoa y Valkyrie Aragón. Ellos son básicamente un grupo de amigos que van a pasar un fin de semana en una casa de campo hay varias relaciones cruzadas, están enamorados, a uno le gusta a Nico, a Nico le gusta muchísimo la chica que llega, que es Belén, que es Valkyria, por ejemplo, pero Fiorella está enamorado de Nico, y pasan un montón de relaciones. La obra habla básicamente sobre el amor en todas las edades, en todos los tiempos, y los confesos que tenemos los seres humanos en general para poder establecer relaciones. Esa es un poco la obra. La comedia es una comedia, es para que la gente se ría muchísimo. Acá además en el teatro pueden venir a hacer un premio, porque pueden estar viendo la obra, mientras que toman un chicanito, una cervecita, tranquilos. La obra es muy, muy divertida y muy amable. Hoy tenemos además a un campeón mundial de freestyle como Necro, que ha hecho todo el entrenamiento con los actores, para una escena sorpresa que va a ser muy divertida en estos tiempos, es que a la gente le gusta mucho el freestyle. Se va a divertir mucho. Es una película que tuvo mucho gusto en Argentina, de Martín Piroñazqui, una película muy taquillera en Argentina, y que hemos logrado acceder a los derechos de la obra para ser los primeros en adaptarla al teatro, tener la licencia para adaptarla al teatro. Así que les agradezco muchísimo por hoy. Aldo Biachero, como siempre, sorprendiéndonos. Me encanta tu trabajo. ¿No, Esther? Claro, y haciendo la aclaración, la actriz es Vania Achinelli, y la obra ya se encuentra en preventa en Teletiquet. Qué bien, ahí estaremos entonces. Pero tenemos más información, mi querida. Claro, seguimos en el teatro, y les contamos que tenemos la obra La Coima en la AAA, que trata acerca de la coyuntura nacional de nuestros políticos, como por ejemplo la corrupción, en lo que se inspiró nuestro dramaturgo ucraniano Nikolai Golgol. La obra está en la AAA, en el Girón ICA 323, que es AAA, Asociación de Artistas Aficionados. Pero nosotros tenemos la nota para ustedes. Sí, vamos a ver la nota. Interesante. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. A la llave, a la llave, a la llave, a la llave, a la llave. ¡Aquí, a la llave! ¡Aquí, a la llave, a la llave, a la llave, a la llave! ¡Aquí, a la llave, 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 a la llave. ¡Aquí, a la llave, a la llave! ¡Aquí, a la llave, 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 a la llave. sátira política muy divertida además de musical se van a divertir un montón de principio a fin no solo eso sino que hacemos parodia de la clase política que nos ha gobernado durante los últimos 30 años por eso creo que también nos vamos a llevar una gran reflexión ¿cuándo es la temporada? de viernes a domingo hasta el 25 de agosto ¿a qué horas? 8 de la noche, viernes y sábado, domingo a las 7 ¿dónde compramos las entradas? en atrapalo.pe y en la boletería y el teatro una hora antes de la función queremos mandar un saludo a la Gata Show por sus 10 años que están cumpliendo bien ahí interesante ¿no? claro, interesante obra que nos habla de la coyuntura nacional y va de viernes a sábado de 8 de la noche y domingos a las 7 vayan a verla, no se la pierdan una gran experiencia y sobre todo gran mensaje y es importante de verdad que apoyemos a nuestros artistas peruanos que acá hay mira, hay una variedad opciones para ir a ir al teatro con la familia con los amigos ¿no es cierto? claro, hay una variedad de teatros ustedes pueden ver a todo precio teatro democrático teatro al alcance de todos y todos tienen un mensaje aprendemos y vamos a relajarnos también finalmente ¿hay alguna otra información me quería estar? claro tenemos la campaña Yo Decido Cómo en donde nos encontramos con distintas actrices personajes de la farándula que nos declararon muy bien veamos las imágenes hay mucha gente interesada en que los métodos anticonceptivos se conozcan sepan que son gratuitos de institución gratuita en el Ministerio de Salud y que existe gente preocupada porque estos métodos anticonceptivos que constituyen una parte de una herramienta básica para la salud de las mujeres que es la planificación familiar constituye una base importante para luchar contra la muerte materna para mejorar las condiciones de vida y que las mujeres disfruten de una salud sexual adecuada Amigas de Gata Show me encuentro con Carla García con esa carla que está sumando que se acompaña Yo Decido Cómo Hola quiero saludar a todos los de Gata Show y sí definitivamente de su mano porque nos estamos informados y sepamos cuáles son nuestras alternativas para decidir cuándo tener hijos y cuántos hijos tener entonces es muy importante que la información está al alcance de que te vayas El 55% del embarazo no deseos son niñas a partir de 13 años hasta los 20 años Sucede que los padres piensan que si no si no informan a sus hijos a sus hijos no van a proceder a su vida sexual y eso no pasa y lo que hacen es empezar su vida sexual sin ninguna información lo que es muy irresponsable de parte de los papás Cecilia Yo Decido Cuoco en esta campaña así es apoyando un poco como decía yo los que estamos trabajamos en la Comunicación de la Responsabilidad también aportar con un mensaje sólido y con un mensaje importante para no solamente para la cultura no solamente lo que es porque también hay muchas mujeres mayores de 40 años que tienen problemas comunicaciones por aparato no deseados hay que ser claros amigos que el mensaje tiene que llegar a tu hombre como que es perigua no puede yo decido como yo decido como como ahora último decidí que mi esposa se vaya y se haga la vacita mía y yo ahora me voy a poner este el anticonceptivo que se pone en mi bracito pero me voy a primero informar bien sobre el proceso como se pone esta montadura todo esto es que hay que saber bastante el tema de los anticonceptivos porque no todos tienen el mismo mismo método y tiempo estoy super feliz de estar aquí y para mi es importante ya que soy psicóloga clínica y creo que es interesante ver también como esta campaña ayuda no solo a prevenir muerte a prevenir daños físicos a las mujeres que tienen embarazos no deseados sino también a nivel psicológico y en el estado de la sociedad interesante campaña ¿no Vister? claro y esta es una campaña que lo hicieron con el fin de dar a conocer cuáles son los métodos más importantes para tener una buena planificación familiar nos declararon Lourdes Asin Carla García Cecilia Brozovich Nicole Faverón que Regia está ¿no? creo que está linda después de su embarazo está bien Regia bueno chicos estas fueron todas las Gati Noticias que es muy importante acotar referente a la campaña yo decido que es más que nada como tú dices para evitar los embarazos no planificados muy bien mi querida este champo algo finalmente que tú quisieras agregar bueno gatita muy contenta de estar con ustedes y a todos los meninos síganos a través de todas nuestras plataformas muchas gracias y este es un programa muy interesante ya lo verá muchas gracias mi Sarita usted no se me vaya ya regresamos por supuesto más de Gata Show Gata Show Gata Show el mejor programa de entretenimiento y diversión Gata Show espectáculos y parándula Gata Show Gata Show que tan interesantes son las redes hoy en día porque tú vas a dictar un taller ¿no es cierto? gracias Gata por la invitación así es vamos a dictar mi empresa RMR Perú va a dictar el taller intensivo certificado marketing corporativo para redes sociales es un taller intensivo porque en un solo día 10 horas de dictado de taller y certificado porque se va a dar un certificado a todos los asistentes también para que puedan tener ahí el documento que acredita nuestra capacitación ¿tiene un costo? bueno sí tiene un costo eso ya lo van a poder ver también en nuestras redes justamente podrían ahí conocer los diferentes tipos que hay ¿no? grupal individual pago anticipado hay diferentes formas de pago para que puedan participar no solamente de forma individual sino también como empresa correcto entre las bondades de la empresa de tu empresa y del taller que tú me vas a comentar ¿qué puntos importantes vas a tocar? bueno el tema de redes sociales ya lo explicó un poco pero es bueno detallarlo los más resaltantes van a haber dentro del taller cuatro partes importantes la primera es marketing y publicidad donde se van a explicar los conceptos básicos de estos temas ¿qué es marketing? ¿qué es publicidad? para que las personas sepan diferenciar entre un anuncio entre una propaganda u otras cosas más el segundo aspecto es el community management que es el manejo de redes sociales por ejemplo te interrumpo o me corrige en todo caso cuando tú dices eso por ejemplo yo manejo mi Facebook Live hago tradiciones en vivo pero sí he visto muchas personas que todavía no lo he hecho pero me estoy animando que es para fortalecer y captar más seguidores cuando se colocan y pagan ¿aviso se puede decir? no se dice aviso tú tienes un artículo un flyer una entrevista y quieres compartirlo pero hay un costo ¿verdad? es promocionar claro el Facebook te permite justamente tú hacer tus publicaciones de forma gratuita se conoce como orgánico o también pagada que es ya promocionar ¿no? ahí te indican también incluso si tú pagas un aviso no significa que vaya a ser efectivo depende de muchas cosas del interés de la persona que se conecte sí que es interesante de tu tema ¿no? del interés del público también de que también hayas diseñado esa esa digamos pieza ya sea una pieza gráfica un video que también va a influir mucho ¿verdad? influye demasiado es por eso que mucha gente dice he invertido tanto o sigo invirtiendo más y no veo resultados y eso tú vas a asesorar ¿no? que tú dices caray yo he invertido tanto para tener ponte cinco mil un ejemplo entrolando piedras un ejemplo tácito pero vas a depender mucho de lo que tú dices desde el diseño desde el punto de vista tiene razón eso ¿no? y el tema también el fondo y la forma es tanto así que actualmente lo que nosotros conocemos como virales por ejemplo ¿no? los videos virales son videos que las personas que lo han hecho no han invertido nada ni un sol y se vuelven conocidos y se vuelven conocidos en todo el mundo pero bueno eso es una parte de lo que se va a trabajar otro aspecto importante también es el tema de las piezas gráficas publicitarias ¿no? y para finalizar también vamos a trabajar lo que es fotografía de productos y servicios fotografía profesional ¡ay! que interesante muy bien entonces hay que recordar la fecha el horario y en dónde bueno el sábado 24 de agosto a partir de las 10 de la mañana se va a comenzar a dictar ese taller intensivo certificado la ubicación de nuestras oficinas en Girónica 610 oficina B muy céntrico en el cercano de Lima entre las cuadras 2 y 3 de la avenida Tacna por si acaso para las personas que dicen 10 horas ¡guau! ¿cuánto tiempo? va a haber dos coffee break con un café delicioso que tú ya has probado ¿te acuerdas el café? riquísimo y también un almuerzo para que además de aprender vayan satisfechos con la comida que han podido ¿está incluido? está incluido ¡oh! interesante Chano vamos Alberto ustedes que son loquitos de redes es que es importante de verdad uno nunca deja de aprender como dicen estos gran filósofos solo sé que nada sé y uno tiene que ser una esponjita sobre la experiencia de otras personas que sabe cada uno en su tema cada loco con su tema y para las personas que están viendo tu programa y que nos escriban al Facebook MKT redes sociales Perú que es el Facebook justamente del taller que nos digan que vienen de parte de tu programa va a haber un descuento especial ¡oh! que genial ya está empezando a poner para que tenga su descuento muy bien estamos aquí con la otra cámara ya tienes acá dos Carlos también se va pero si va Carlito va a Xiomara también porque Carlos no va solo por supuesto ahorita me van a tastar se han puesto coloradito muy bien hay que exacto finalmente para recalcarles ya RMR Perú es una empresa que ya tiene mucho ya tiene un historia ya tiene mucha experiencia y asesoramiento a todo lo que es redes manejo ¿no es cierto? rapidísimo nada más para que la gente se escriba las redes algún teléfono o a qué dirección te indica personal igual va a estar en el sentido me encantaría que tú lo digas también claro como no el primer medio de contacto nuestro Facebook es MKT Redes Sociales Perú así como está MKT Redes Sociales Perú van a ver el logo de RMR me van a ver también en el video promocional ahí está toda la información detallada del taller punto por punto y como les comenté las personas que nos comenten o nos escriban que vienen de parte de ver este programa un descuento especial para que puedan participar este sábado 24 de agosto desde las 10 de la mañana en Jerónica 610 oficina B ahí también pueden acercarse a pedir informe si desean muchísimas gracias me encantó tenerte en el programa por supuesto ojalá yo tengo que estar ahí para yo también seguir aprendiendo conmigo ya regresamos por supuesto más de su programa favorito Gata Show te saluda Alfredo Vargas gerente general de RMR Perú en un solo día aprenderás lo más importante de marketing y publicidad community management diseño gráfico de piezas publicitarias y fotografía de productos y servicios ven te esperamos atrévete y haz crecer tu marca hoy me complace en presentar a dos actores que son parte del elenco de una divertida obra que se estrena el 13 de septiembre por supuesto soltero casado viudo y divorciado dios como que una indirecta muy directa indirecta muy directa muy bien estoy aquí con Edwin Vázquez cómo estás bien muchísimas gracias por la invitación de verdad contento estamos aquí a full con todos los ensayos para darles un mejor espectáculo es una comedia así que no se la pueden perder estrenamos el 13 de septiembre y es la historia de cuatro personas cuatro estados civiles que van a comentar cómo se sienten qué opinan de las mujeres qué tal polémica y por supuesto Luis Herbero cómo está usted mi churro bien gracias por la invitación contento de estar acá una vez más porque nos hemos conocido ya antes por otras obras y nada es una comedia que vayan a ver el 13 de septiembre son cuatro fechas en realidad todos los viernes el 13 20 27 de septiembre y 4 de octubre milagros milagros morales es la directora la producción de Patricia Castellanos que está ahí Pati te mando un beso enorme me reencontré con ella cuando me hicieron una entrevista muy bonita en Taza de Café con dos amigos también que son muy divertidos muy dinámicos que también ya vamos a conversar con ella Alfredo y Pedro por supuesto Luis Edwin siempre montar una obra es como un parto ¿no? es adrenalina la emoción por los personajes no solamente yo sé que la responsabilidad es no solamente la parte de la producción pero también los actores porque ellos ustedes no se dedican solamente a una obra imagino que están en otras actividades en tu caso por ejemplo paralelamente a esta obra ¿qué vienes realizando tú? bueno ya ensayando otra obra que se va a estrenar en diciembre también para el pub y después también enseñando enseñando teatro que bueno es una de mis pasiones ¿dónde? en un instituto en Los Olivos al frente de Mega Plaza por favor dame la visión exacta por favor dimensión 3.0 está en la organización Mercur al frente de Mega Plaza nos pueden ubicar en redes también no es con Fernando Vázquez ¿no? no, 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 no ah bueno Fernandito un abrazo también un beso pero nada contento en realidad como tú dices es una responsabilidad no solamente de la producción sino también nosotros los actores hay una gran química y eso es importante y bueno en mi caso yo soy el casado y bueno también soy casado en la vida real entonces tengo muchas cosas que aportar también a la obra esta obra es una obra de un autor argentino Román Salmentero ahí está la creatividad y el gran humor los argentinos son buenos para ir o no si aparte Román Salmentero ha hecho más de 100 obras ha hecho 700 poemas imagínate que capo es que bueno pero prosigue por favor si y bueno hay mucha química y creo que eso es importante porque obviamente el trabajo es creativo de los cuatro que estamos en la obra cada uno tiene un perfil específico y no solamente por el estado civil sino hay una corbata que te da un poder te da una magia que hace que por ejemplo te pones la corbata roja vas a ser mujeriego o sea casado mujeriego o de repente soltero mujeriego o de repente viudo mujeriego tengo uno de los meninos que no necesita de corbata para adoptar un papel muy bien Luis cuéntame tú ahora tu personaje mi papel yo soy de soltero y si en la vida real también igual que él casado en la vida real también es casado en el personaje me parece se pone mandeja ya bueno es un soltero yo soy un soltero inocente como son cuatro cuadros en la obra en la obra y en la vida real también un soltero inocente que pregunta todo por ejemplo que es un chape y todos otra vez preguntando el chivolo cosas así pero después hay otro cuadro que es un soltero medio mujerieguito por ahí que se la sabe todas y se la quiere giler en una palabra claro como que no es tan difícil ¿no? natural me sale que buena y nos divertimos mucho falta este Pedro Sánchez también y Eduard Yungo que les mandamos un fuerte abrazo siento que nos dedicamos también a otras actividades y a veces es complicado por el tema de horarios pero ellos nos siguen por las redes y están felices también que bueno y tú también enseñas talleres porque tú también tienes mucha experiencia yo estoy en colegios enseño en colegios primaria y secundaria mis angelitos del señor como les digo yo y me da un espacio para venir acá a tu programa así que un beso enorme también a ellos que lindo que les haya dado el espacio para que ven aquí mi plataforma de Gata Show y pueda hacer difusión en la obra porque el artista se debe a su público también que es muy importante ¿no es cierto? ok, listo hay que decirles a todos desde cuándo a partir de cuándo el horario y en dónde y las entradas cómo lo pueden adquirir por favor si bueno estamos en el centro de convenciones Bianca avenida Grau 135 Barranco y vamos a estar el 13, 20 y 27 de septiembre y el 4 de octubre los viernes a las 8 de la noche y las entradas están en joinas y pueden comunicarse también al 998-324-352 con Patricia Castellanos nuestra productora nuestra queridísima productora aquí también tenemos dos invitaciones para que puedas venir muchas gracias esperamos en primera fila ahí estaré compañeros también en la producción sí, ahí están ya me están mirando ya comprometidos en las redes también en Instagram y en Facebook también soltero casado biodiversario ahí está toda la página y toda la información también rapidísimo nomás rapidísimo, rapidísimo la pregunta es para ambos ¿qué tiraderías a aquellos jóvenes que desean involucrarse en el arte ya sea en el teatro ya sea en la televisión porque el arte es una sola en realidad empezamos contigo Luis sí, a ver el consejo que yo les doy que sigan su pasión si ellos tienen esa pasión de ser artistas que sigan que no se queden en el camino pero también que tengan como decimos con Edwin conversamos siempre un as bajo la manga de repente por ahí podrán tener otra carrera en paralelo y después tenerlo y si tienen las dos carreras genial pero que sigan sus sueños luchen por sus sueños que siempre lo van a alcanzar totalmente rapidísimo tu teléfono y redes para que tus seguidores también estén conectados en Facebook como Luis Felipe Cervera y en Instagram como arroba Luis Felipe Cervera punto C listo y también por supuesto me interesa mucho de los talleres porque yo tengo alumnos también en Lima Norte y enseño arte de hablar obviamente pero hay muchos que quieren estudiar teatro sí, bueno qué consejo les podría dar bueno, cuando tienes un sueño solo hay dos caminos o dejas de soñar o empiezas a vivirlo simplemente hay que empezar a vivirlo contra cielo, mar y tierra siempre es bueno hoy por hoy es mejor tener dos carreras porque obviamente es más competitivo pero sí, el arte es vida y yo siempre lo voy a decir te hace formar no solamente como actor o artista sino como un mejor ser humano totalmente de acuerdo con ustedes chicos a las buenas vibras un saludo enorme a Patricia también castellano y ya saben yo voy a estar ahí se los prometo con, sin mi nino pero en primera fila con mi cámara y mano y apoyando y para divertirme porque el teatro también es catarse señores nosotros nos vamos a una pausa brevísima ya regresamos por supuesto más de Gata Show y viene roja su gatita me voy con estos cuerazos chao Gata Show Gata Show el mejor programa de entretenimiento y diversión Gata Show espectáculos y farándula Gata Show Gata Show Gata Show Gata Show Gata Show obviamente organizado por Ritmo Romántica este domingo recuerde tenemos una cita usted y yo vamos todos señores ahora si quiero agradecer a mis amigos a dos restaurantes que siempre son camisetas de IP Comunicaciones Sabores de Perú que son amigos fieles que presentan un buffet criollo la caja china el pollo al cilindro ellos están ubicados en Girón San Martín 833 Magdalena del Mar asimismo nuestro amigo Rincón del Mero 2 nuestro amigo Lucho Meneses usted puede ingresar a su página a sus redes sociales y ahí lo va a ver listo ahora si señores quiero decirle que yo me siento muy contenta teníamos que estar juntos aunque estuvieron ausentes nuestro Alberto Condori por motivo de fuerza mayor y también igual forma nuestra favorita Ego Maní estuvimos con Chano estuvo incluso mi mamita Jorgito Guerrero Abregú Quique Vergara mi hermano con su hijo disfrutando de la comida A1 del restaurante Mateo que están ubicados en Avenida Brígida Silva 3 no es Brígida Silva o de Ochoa 370 está al costado de Toto San Miguel se los recomiendo de comida que hoy hay pescado pero ¿quieren verla? ahí va ¿cómo estamos? ¿qué tal? estamos aquí con mi amigo parte del equipo de Gata Show ya saben soy Irene Roja su arquitecta y estoy feliz son 10 años de Gata Show que empezó como live y me ha hecho como live pero ahora estamos en la televisión con Chano y yo estoy aquí con mi hermano pero Roja que soy un niño que soy de vacaciones y mi mamá que nos tiene conmigo por supuesto Ángela nuestra acertada mi gente que es parte de comunicaciones Quique Vergara es el que está grabando Quique estamos aquí también en vivo para el programa por supuesto Jorge Carrera Abregú Alberto González no ha podido venir obviamente porque tema muy personal de casa y es capital pero acá está su distinto estamos esperando que venga que venga fiolelita por supuesto no en esos todos ya han pasado por Gata Show seguro se está enganchando ahí Javier Orquista Montez mi hija también fundadora Mayra también casado con Mayra en el estado de fundadora pero Mayra Pérez más chiquita también parece de equipo ¿no? publicado en avenida calle no es avenida brígida Silva de Olloa Silva de Olloa Olloa 370 al costado de Toto por la casa de César ¿ya? Ángela ¿cómo está? dame tu opinión encantada y mandarle las mejores vibras a todo el equipo de producción a Prel a Jorge que me acompaña los miércoles a Chano a Enrique a todos mandarle muchas bendiciones son 10 años de Gata Show donde se ha visto talento y mucho profesionalismo hacia el máximo les deseo lo mejor sigan con esa energía de todos los miércoles de siempre de 10 años y para adelante chicos muchas bendiciones gracias un saludo a todos los seguidores gracias Gatita por incluirme acá en el equipo de IP Comunicaciones de Gata Show muy gustoso estar con ustedes apoyarnos en todo lo que yo pueda hacer y que sigan más sigan más acá el restaurante ¿los horarios cómo son de atención? a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde 6 de la tarde ¿no? ¿cuáles son las bondades la carta de en todo caso a la... todo lo que he pescado a su maripos referente a lo que es también el volcó fino tenemos un horizonte de mar y montaña que es un horizonte del volcó en el volcó en el volcó tenemos la gocciosa la parrilla camarones el guau muy bien amigos estamos justamente en el último bloque del programa y si usted recién se está conectando acuerde que soy Irina Rojas su gatita y estoy feliz tengo dos grandes y mitad es un feat él tiene una voz muy prodigiosa ya lo van a escuchar él es Antonio León que hace música internacional un besito ¿cómo estás? hola Irinita ¿cómo estás? no has venido solo he venido acompañado así es estoy viniendo para traer la novedad que tiempo atrás ya estamos trabajando con mi compañera Angélica Belit del dúo Matices somos dúo orquesta Matices Angélica Belit ¿cómo estás? bienvenido al programa muchas gracias por la invitación en primer lugar y si justo como nos dice Antonio pues hemos formado este dúo orquesta llamado Matices donde estamos interactuando hacemos un show bastante bonito con el público que bueno antes de conocerlos un poco a cada uno de ustedes permíteme por favor hacer una mención a uno de mis principales auspiciadores ustedes han escuchado hablar de hoy en día la venta de artículos deportivos pero tienda digital claro que sí es mucho más viable y mucho más factible ahora como está la globalización es más rápido poder tener artículos de esta manera para poder desempeñarnos día a día en nuestras labores y hacer nuestros ejercicios si con total seguridad y confianza ellos van al lugar de los hechos me refiero a Zaval Sport con B Chica ustedes pueden ingresar a sus redes como Zaval Sport muy bien en sus redes y además te cuento que también están diversificando no solamente zapatillas polos sino también hay europas apropiadas con el ciclismo porque es uno de los oficiadores también dentro de lo que son Panamericanos muy bien Antonio Angélica me gustaría saber cuánto el tiempo que ustedes han procesado para poder grabar juntos o simplemente están cantando y todavía no han grabado un CD o un single bueno en este caso nosotros ya llevamos más de cuatro años ya de conocidos y ya estamos trabajando cerca de tres años ya con con el lindo público y tenemos esas dos opciones cantamos en en diferentes eventos pero a la vez también de manera interna estamos trabajando una producción no de canciones conocidas pero también algunas canciones inéditas no así que eso es lo que ya muy pronto ya vamos a estar anunciando un gran reto sobre todo porque la mayoría de los cantantes siempre hacen temas cover que no es malo porque lo incluye dentro de su repertorio pero si los felicito asumir temas nuevos para darle el gusto del público en tu caso mi amor en mi caso justo como menciona Antonio nosotros ya llevamos cierto tiempo organizando este hacer temas propios en lo personal a mi me gusta componer mucho y tengo ciertas canciones que las compartí con él y que quedamos en poderlas grabar este como dúo y de esa manera estamos avanzando de hecho hacer covers a mi me parece genial no le veo nada de malo es más nosotros también los hacemos con alguna claro porque la gente te piden pues ¿no? por supuesto la gente quiere escuchar canciones de otros cantantes pero siempre y cuando poniéndole tu toque personal ¿no? que es lo que a todo mundo le gusta también por ejemplo ¿qué tema te piden a ti? pues yo canto mucho muchas canciones nosotros como somos matices para explicar un poquito de lo que trata este dúo nosotros nos compartimos o dividimos un poco nuestro repertorio ¿no? Antonio es un poco más romántico pero me gustaría que me deleite me susurres al oído que estamos aquí en nuestras redes y en vivo también por supuesto que me interpretes un fragmento de un cover chiquito pero luego vamos a hacer el tema de ustedes también por supuesto ¿no? a ver dice así yo tenía la esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedarás tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo y aunque viví enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto si fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello un aplauso que bonito muy bonito usted macho alfa mi niño no se puede quedar atrás por favor me tiene que sorprender que ahí están mis fieles seguidores ojo que Gata Show ya ha cumplido 10 años estamos felices claro que sí mira te voy a cantar una cancioncita que le gusta a mi abuela de mi parte muy bien que viene ahorita su cumpleaños de Pedro Infante estás hablando de mi cantante favorito de mi papá de mi época la gata ya tenía base 50 son canciones románticas pero por supuesto y dice así pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mil desprecios merezca yo de ti y sin embargo sigues unido a mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti que lindo muchas gracias muy bien un aplauso rapidísimo yo sé que ustedes también el artista se debe a su público hay oficinadores también que están apostando por usted si tienes que mencionar el evento todo el cherry necesario no se preocupen bueno a nosotros como dúo matices nos puede ubicar en el facebook como dúo matices perú si en mi caso también en facebook en fanpage pueden encontrarme como antonio león oficial y también como angeli gabelit bien nosotros estamos ahorita trabajando ya en algunos centros comerciales animamos todos tipos de eventos cantamos para todo tipo de celebraciones homenajes cumpleaños quinceañeros y también estamos trabajando como ya les mencionamos un nuevo proyecto que estamos ya esperando en los próximos meses anunciarlo y esperemos pues acá darte la primicia por supuesto aquí en nuestra plataforma de tv y radio también por supuesto te vamos a apoyar rapidísimo algo que quisieras acotar que estamos en la parte ya porque aquí mi editor está sufriendo que es el que edita el programa por favor querido igual invitarlos a todos a seguirnos en las redes sociales bueno en mi caso estoy como angélica belit en instagram y de igual manera el dúo matices igual la bajita está en todas sus redes sociales de ustedes igual en dúo matices es oficial en instagram muy bien muchísimas gracias Antonio León ellos han preparado un tema que van a interpretar en segundos para ustedes por supuesto con ellos nos despedimos del programa venimos como siempre apoyando el arte y la cultura nuestras secuencias de emprendimiento conmigo el mismo cariño de siempre para el mundo Irene Lina Rojas su gatita nos vamos con la canción vamos a cantar una de ob7 te quiero tanto tanto listo y dice si tal vez pudieras comprender que no se como expresarme bien si tal vez pudieras entender que no hay otra mujer mejor que tu para mi si tal vez si tal vez me harías muy feliz si tal vez me lo podrías decir si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya te quiero te quiero tanto 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 cada día un poco más te quiero tanto 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 para mi no hay nada igual no lo hay te quiero tanto 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 amor que ya no puedo más que ya no puedo más escucha pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar y tal vez lo vuelva a repetir pareja por pareja el mundo entero al fin te quiero tanto 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 para ti a un poco más te quiero tanto 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 para mi no hay nada igual no lo hay tanto tanto Gracias.